¡Cuz I'm free! Claro, todos nos enojamos, o sea, más que nada, todos nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Porque Camaraza es un ídolo total y cuando vos tomás una actitud de esas, es como que tirás por el suelo todo lo que viniste haciendo también. ¿Cuál fue su actitud, a tu parecer? ¿Un poco soberbio, a lo mejor? ¿Cómo podés describir? Y una, no sé, yo le traté de hablar, o sea, le dije unas cuantas cosas, incluso le mencioné ahí nuestro patriotismo, inclusive como paraguayos, ¿verdad? Porque al paraguayo se le conoce por eso, ¿verdad? Vencer o morir, esa es nuestra, en todas partes nos conocen por eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, es lo mismo que, no sé cómo te voy a explicar, el partido de la vez pasada, Argentina te mete el 4 a 1 y la selección se retira porque no quiere ligar más goles. No podemos hacer eso, ¿verdad? No, 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 no. Marcando la distancia de la comparación, pero es más o menos así, ¿verdad? No me quiero, voy a salir porque, este, a lo mejor Josema me va a hacer 6 a 1, ¿me entiendes? Y eso es lo que quedó ahí latiendo, ¿verdad? Y entonces nunca vamos a saber qué hubiese pasado si él se quedaba a competir de frente con Josema. Tenemos justamente, Emilio, el material para recordar lo que vos decías específicamente acá, a ver. Vos no te vas ni por Pachano, ni por Walter Eber, ni por este programa. Estás en una sentencia, lo hubieras dicho antes. Lamentablemente vas al teléfono, si no te votan es un problema tuyo. No, si no te votan es un problema tuyo. Estás diciendo cualquier cosa, no sé qué estás diciendo. No, no estás diciendo cualquier cosa. No quiero salir del programa, no es. Vos no ponés las reglas de juego. Ya venía diciendo. Vos no ponés las reglas de juego del programa. Las reglas estaban escritas desde un principio. Y cuando uno toma un compromiso tiene que cumplir. No podés salir de la cancha antes que termine el partido. Esa no es la actitud de Paraguay. Esa no es la actitud de un paraguayo. Tenemos que morir en nuestro puesto. Tenemos que morir así como murió el mariscal. Y mirá a dónde me voy. Y esa es la estirpe del pueblo paraguayo. Y vos sos un tipo, sos un cantante popular. Y no le podés desilusionar a todo un pueblo que te siguió. Y que le ilusionaste. Y que te quiere ver a lo mejor en la final. A esa gente vos le estás desilusionando. Y yo te puedo asegurar que si vos tomás esa actitud, hoy te vas a arrepentir toda tu vida. Anda con esto que te estoy diciendo. Pensá en la cama. Pero hoy no tomes esa decisión. Hoy no lo tomes. Le agradezco al señor Emilio por su palabra, pero yo no quiero seguir, Quique. Le agradezco al señor Emilio por su palabra, pero yo no quiero seguir, Quique. Yo no quiero seguir, Quique. Yo no quiero seguir, Quique. Me encantó lo que le dijiste, Emilio. Le hablaste como si fuese tu hijo. Pero le dijiste que no decida en caliente, ¿verdad? Y cómo te respondió me pareció muy bien. Jamás hay que tomar una decisión en caliente. Sentiste como que le entró por un lado y le salió por el otro. Y por lo visto, ¿verdad? Pero yo creo que después, en frío, habrá pensado en todo lo que le dijimos, porque todos realmente le dijimos de alguna manera. Y eso es algo que va a llevar a él por siempre. Porque a medida que van pasando los años y cuando vayan pasando experiencias diferentes, alguien siempre le va a recordar. ¿Vos una vez renunciaste? ¿Te acuerdas que ya de qué renunciaste? Te rendiste. Eso ya le va a quedar como una mancha, como una espina. Y eso es lo que está mal. Y más todavía en un profesional. Y peor aún, porque él está dejando una imagen negativa en ese sentido para los chicos que le admiran y que quieren ser músicos. Entonces, un músico, si vos te consideras realmente un músico en serio y un profesional en serio, vos no podés dar esa imagen. No podés dejar ese consejo. ¿Qué vos me vas a decir? Le va a decir el día de mañana. ¿Qué es lo que vos me vas a decir? Si vos una vez renunciaste a tu música, a tu música renunciaste, a tu gente renunciaste. Eso es gravísimo. Por más que sea un programa de juego, llamarle lo que quiera, ¿verdad? Pero él sabía perfectamente las reglas del juego. Le pregunto a Gustavo, por ejemplo, que ya pasó mucho tiempo después de que renunciaste. ¿Vos te arrepentía ahora de eso? Al día siguiente yo, parece que me desperté así y me arrepentí muchísimo porque yo sé que tengo capacidad para imitar a muchos artistas. Yo soy imitador y lloré muchísimo. Me dice, mamá, me dice, tranquilizaste. Me dijo, andan a hablar otra vez, a ver si podés entrar. Era el segundo parodiando que sí. Ojalá que se vuelva a hacer. Por supuesto que voy a entrar. Otra cosa también. Tiene una segunda oportunidad. No, y vos vas a tener ahí tu vuelta. Otra cosa también que yo considero que es importante, hablaste de la gente, ¿verdad? Los músicos, los artistas, los actores, todos, todos los que trabajamos en los medios, justamente a través de los programas de televisión llegamos a la gente y bueno, en el caso de los músicos a través de estos programas de televisión también que consiguen más shows, ¿verdad? Así que yo creo que todo esto no le deja muy bien parado a Camaraza frente a su público y creo que también le resta un trabajo más. O sea, no es que él le está haciendo un favor al canal por venir, no. Se le está pagando también. O sea, que es un trabajo más al que él está abandonando. Algo que yo siempre aclaré es que no importa quién sea, ¿verdad? Sobre todo en una época en la cual la televisión tiene tanta fuerza, creo que los perros no entienden cuál es el orden de la cadena alimenticia. Yo le quiero aclarar a los cumbieros, a los conductores, a los imitadores, en la cadena alimenticia, acá está la televisión. Después está en tu grupo, después está en tu show, después está en tu ego, después está en tu conducción, después está en tu imitación, después está en tu teatro, porque sin la publicidad televisiva no llega nada a eso. Es así de sencillo. Cuando vos pensás que tu ego es más grande, cuando vos pensás que vos podés hacer todo eso sin televisión, tarde o temprano, no sé cuándo, puede ser más temprano o puede ser más tarde, pero te vas a estrellar. Sí, eso sin duda, sin duda. Y otra cosa, Rubén, que quiero decir, que renunció un representante buenísimo, genuino, con mucho talento, de la cumbia, ¿verdad? Porque él podía dejar bien en alto a todos los seguidores de la cumbia, que nosotros de un principio le dijimos, los cumbieros están dando lección acá de cómo cantar canciones que de repente no tienen nada que ver con la cumbia, ¿verdad? Por el registro de voz que nos llamó la atención cuando le hizo a Sabina, cuando le hizo a Eros Ramazotti, cuando hizo Juan Luis Guerra. Y después como que un poquito, pero eso es lógico en una competencia que tiene que ver subas y bajas. Un tropezón no es caída, ¿verdad? A mí no me perdonaron mi tropezón, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que Camarazo también hubiese tomado, no sé, porque a él sí le perdonaron un par de veces, entonces hubiese tomado más fuerza. A mí sí me dejaban seguir también, por más a que hablemos de cansancio. Había días que yo ni siquiera le veía a mi hija, porque yo salgo a la mañana ya cuando estaba durmiendo para venir al canal, hay días que llegaba a las 4 de la madrugada a mi casa, mi hija durmiendo, todo eso me dolía en el alma, pero igual así seguí y nunca dije eso al aire. En este sentido nomás teniendo en cuenta que están en el mismo estilo, ¿verdad? Musical. Marilina, Nadia, la cachorra, yo las admiro, porque ellas habrán hecho todo el show de desmayarse, de esto, de aquello, o sea, tuvieron también ese momento de estrés desesperante, pero nunca renunciaron, ¿verdad? Siguieron hasta el final, fueron ganadoras. De verdad. Fueron ganadoras. Bueno, yo quiero que salga a la luz la pura verdad, pues yo creo que hay algo mucho más oculto que no estamos viendo, el motivo de la renuncia de Camarazo. No puede ser que se renuncie así nomás, algo le está molestando mucho más que la pista de Walter, mucho más que toda la interna que estamos viendo. ¿Será que quiere hablar, Camarazo, al respecto? Claro, temprano va a hablar. Sería bueno que hable, ¿verdad? Ojalá, ojalá, él sabe que yo le quiero mucho, él sabe que yo le quiero ver a él, le quería ver a él parodiando, y ahora después no se va a hablar. Porque también una cosa, jovencito, si él estaba en desacuerdo con las cosas que ya venían pasando, es cierto lo que le dice Pachano, ¿por qué no renunciaste ya antes? Cuando no te gustó lo que hizo Walter con el tema de la pista, que le pusieron la pista, ahí ya hubiera renunciado y no llegara hasta eso, porque ahí es donde quedan las dudas, pues. Es como que él, la duda grande que deja, es que él no se quería enfrentar a José. Eso es lo que queda ahí. ¡Suscríbete al canal!